¡Hola, soy Joana! ¿Y a por la de naranja o a decir? ¡Que amo! ¡Ya están diciendo! Es feo y le agarra mucho. ¡Mónica, vení! ¡Hala, qué hacen, dígale! ¡Jóven! ¡Pagamos la ocasión! ¡Jóven! ¡Pagamos la ocasión! ¿Quién yo? ¡Háblenme! ¿Qué, qué? ¿Usted dice que la va a montar primero? Sí. Vamos a revolver todo a cada uno. Una por una. Hay que traer una... ¿Tú le vamos a echar? Sí, porque o las hay. El camarón. ¡Oy! ¿Quién me voy a arreglar una deuda con usted? ¿De qué trata, don Kevin? Ah, el 24. Ah, ya me acordé ahorita. Es mi amigo público, pues. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué nada, secreto, va? ¿Ese es? Sí, este. Vaya, pues. ¡Quiero abra! ¡Quiero abra! ¡Adiós, mi tío Foncho, mi amor! Vaya, entonces. ¿Se puede abrir? Sí, ábranlo, camarón. ¡No, chiqui! ¿A usted cómo le gusta andar de Meque, va? Este, me hace el favor ahí de... No, pero... ¡Uy! 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 ¿Por qué tanta violencia a usted? ¡Uy! ¡Uy! Vaya, ábranmelo, pues. Hablando de metidos, mucha... Hablando de la que agarra el celular y le mira las fotos de la otra gente. ¡Uy! 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 Así tenía que haber sido las de aquellos. ¡Uy! 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 4K y el sabor 4K abajo. ¡Uy! 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 estampado y por eso que aquello lo hicieron mal porque así tiene que haber sido nombre normita usted no sabe nada eso usted va a dividir el barça barça y hasta la mano le voy a dar fiese creo que la no importa y es la única mujer quizás que del canal la la mónica no la mónica de madrid va la ley del barça quiero otra mujer que sabe el barça que otra mujer del barça que usted usted madrid vaya a la vida del barça la lidia del barça chiva la camisa vaya tenga y hablando de eso bien que hay un amigo que creo que el que el que mandó el que vino aquel día que íbamos el amigo digo el elefante blanco dijo que fue a un equipo y quiere poner el logo del sabor 4k así que si quieren tomar el diseño más o menos no pensé de mente el barça pero si quieren ver cómo hicieron esto está el logo del 4k aquí abajo y está el 4k también por aquí abajo yo no sé si quieren tomar diseño apretó la camiseta por favor y estaba y que si quiere decir una y que me mande a la bella para acá yo le digo igual que yo no sólo que no voy a decir camarón arriba Jajaja Que diga, no pero esta asi chiquita Pero despues le ponen camaron Trae la calzoneta Trae la calzoneta Se va a ver puro piki Mejor dice No pero esta grande Pongese por una foto Puro piki Seguramente piki esta cabalito Pongese pues Cuando Ahora de atras Ahora de atras Ahora de atras Seguramente yo pues Miren el hombro Ah no me había fijado en este miren Si empezamos Seguramente No me gusta le voy a decir a Kevin que me la cambie Jajaja Jajaja Este atras Y al otro pequeño delante cabal Es que el rebel lo hicieron o sea No lo habia vio asi Si no esta tan mal Es que Esta mas o menos porque Jajaja No esta mas o menos porque Las camisas de futbol normalmente Estan llenas de propaganda va Entonces se mira bien aqui La gran panza Hoy Por que usted Por que usted Ah con la camisa al base Que bárbaro No 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 este Vamos a ocupar un recipiente como este Vamos a echar esto y le vamos a echar azucar negrita Y vamos a hacer asi como lo hice aquel dia Se guardaba Si 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 Y le vamos a ir a juntar uno por una Estan bien las camisas Si guarden la refri porfa Chivo esta Chivo esta Chivo esta Chivo esta Chivo esta Chivo esta Si Ah pero estos cuando fueron campeones En el 2015 2016 Dos veces campeones Los Los Golden State Warriors Ya de Los Angeles Bueno equipo andan estos locos ahora Pues si Ya Esta rica Role piña Role de culo No no Dígale No no Dígale Role de culito Dígale 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 Role de culito Vaya Dígale Role de culito A la chiquita Role de culito Arralo Me lo estaba deseando mire usted Ah ya le digo ya mire me cayó el culito A que no tiene valor de congelo Que momento ya Dígale algo usted Porque esta en el suelo esta tocado por el diablo Micky Pero como no hay que darle gusto al diablo Pero no le gusta al diablo Micky A donde esta la sal muchacha Micky vos lo jugaste por esto Yo lo tengo en la parte Decirle a Kevin el fue el que dijo Esta tocado por el diablo ¿Nagy a ver como esta? Todas estas pelas A los nais A la tres a las ¿Esta es de niño? No, de la niña a Kevin Es de los adultos Pero como vamos a meter en el guacalito de estos para que vaya bien bonito Hola esta picante mucha Bastante No me dieron el chile antes de echarle No lo picaron ni piscaron Esta bien picante Esta bueno Hola Más azúcar Más azúcar Porque no va a adelgazar También la canela la vamos a echar ahí Y nos maten ¿Así? De canela molida ¿Así? ¿Qué? Yo no merezco Este yo no merezco Este yo no merezco Las cinco bolsitas esas de piña Que tenemos ahí Piña De canela Solo de piña y uno ¿De qué usted? Solo uno Sí ¿No hay más? Yo no merezco Es en segunda opción de nadie Tipos postres ¿Ah cabal? Sí que queda bonito Y queda rico No es que aquel día hicimos de chiripa con jamón y quedó bien rico Entonces dijimos vamos a hacer otra vez ¡Rico! Cabal ¿Cómo es usted? ¡Rico! Cabal Un saludo para la vista ¡Rico! Saludo Diga pues ¡Rico! Seguramente ¿Ya no? Ya nunca Ya nunca Ya nunca ¿Para? 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 ¿Esto queda? Para toda la vida ¿Es mejor de un solo? ¿Lo revolvemos? ¿Lo revolvemos? ¿Lo revolvemos? ¿Lo puedo ahorita no? ¿Así con la mano? No sé si tienen un guante por ahí o con un guante ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron fue todo eso? No recuerdo con la otra mano No la piña si la estaba jugando y cuál es el problema Vista No ahí está No dijo nada No le dijo nada No le dijo nada No, no le dijo nada No, no le dijo nada No, usted ella, nada Nada ¿Quiere la comisa, Jonathan? Hola, Coquita, miren qué bonita la mesa del barca ¿Quiere una? ¿Quiere una? ¿Quiere una? ¡Ay, Coquita! ¿Quiere una? No, yo entiendo, los niños no saben de qué bonita ¿Usted el barca de verdad? Me llega también y sabe Ah, por eso le digo que los niños no saben de qué bonita Ah, seguramente ¿Quiere que alcanza para toda la piña usted? Si no echemosle más azúcar porque no hay más jalea Vaya, pues echemosle No, no hay más jalea No hay más jalea Hola No, no hay más jalea No hay más jalea ¿Con qué? No hay más jalea Eso, ve Pero ahorita no estábamos jugándolo Y no vamos a poner la piña ahí Vamos a ponerla ahí Vamos a ponerla ahí armando toda Y aquí la juntamos No, el volador ese necesito la... Ah, aquí está No Deja, se voy a Miki ¿Quiere que estábamos con el palo ahí? ¿Quiere que estábamos con el palo ahí? ¿Quiere que estábamos con el palo ahí? Los bichitos no estamos jugando ahí, pues Deja, te echarle agua Porque se va agarrando Braza ya ¿Quiere que sí la pulula? Ya fue Pulula ya, pues A cambiarse de pie Ah, no, no hay el palo que tiene que tiene el fuego ahí, porfa ¡Venga! ¡Venga! ¡Kevin, mechanics, 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 mechanics! ¡Vayan Mika loca! Todo se honta ¡Mika loca! Yo me lo hago de eso, mucha, por favor ¡Cali! Así Jasita, cabal ¡ dokład! ¡Yonata! ¡Ay! ¡Qué me hiciste acá para usted! ¿Cuál ve? Ah, sí vea, usted Esto está riquillo Esta más rico Por causa del chile, está bueno O sea éste Ya, se miente hoy la mano por favor hoy tenemos que ir a la barra a la barra rico seguramente voy a ir a un montón de bolos cuando bien bueno yo no voy a ir tampoco hasta llenando la mañana ya no hay dos pero la pala en la playa en el río no a dónde cuando quiero decir a despedir a la emily de vuelta los chorros a termo 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 es que los chorros no hay noche y no hay tienda abierta eso me suena a usted chiqui ayer o cuando fue usted no ella cuando fue antier ayer a pero ayer cuando comió carne chorro chorro o termos chorro termos siempre va también a las orillas aunque las orillas van a cocinar más rápido verdad pero no pero está bien ponga la orilla también ahí paradita camaron hoy qué hay qué hay qué no me pido la gladi pues y si no lo tienes si no lo tienes si no lo tienes qué gozo ha hecho la gladi hasta dónde hasta allá pero a las siete de trabajar pregúntale a la gladi que vea cómo se le busca porque ahora dónde quedan los chorros los chorros quedan ahí de los burdes para adelante vos dónde fuimos a celebrar el cupón a nadie de los chorros no es el termo de río el chorro el chorro le agarra o nos vamos al majagüal siiii dónde es eso el majagüal ahí vemos donde vamos o no vamos a ningún lado o mejor o no vamos a ningún lado cabal para qué va usted cabal cabal salud entonces salud 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 salud